Aquí en el Polideportivo en San Isidro de El General se está llevando a cabo una obra sumamente importante, la construcción, la obra gris donde estarán ubicados los nuevos juegos infantiles para todos esos lindos pequeños que llegan a disfrutar de esta área recreativa acá en el Cantón de Pérez Celedón. Por muchísimos años lo que fue la estructura donde esos pequeños venían prácticamente está inservible y por esa razón es que el Club de Leones de San Isidro de El General en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón está desarrollando este proyecto. Los detalles se los brindamos a continuación. Hemos tocado puertas, ventanas, techos, de todo hemos hecho para poder ir adelantando. Logramos el acuerdo con este Consejo Municipal y el Alcalde de que se hicieran cargo de la obra gris. Así es, ver ya levantarse la obra en el Polideportivo en San Isidro de El General no fue fácil y es que por años el área de juegos para los niños en ese lugar estaba muy deteriorada ya ni se podía utilizar. Por esa razón el Club de Leones emprendió el proyecto para mejorarlos y de ahí se tomó la idea de construirlos. La Municipalidad aporta la obra gris y la agrupación los juegos. La estructura se puede percibir como un área abierta porque básicamente lo que tiene es un muro grande que va a ir con colores, tiene un área de bancas, tiene un perímetro interno que va probablemente a llevar arena que es donde va a estar instalado el play plástico, tiene un área de servicios sanitarios que es un núcleo que está allá al fondo y una sección de columnas y unos parasoles también de colores y un área de techo. Básicamente es un proyecto muy abierto que permita mucho la visibilidad y el paso de aire y que sea como un espacio más abierto pero que brinde la protección al juego infantil. ¿Va a ser accesible a toda la población? ¿No va a estar cerrado totalmente? Exactamente. La idea es que sirva a todos los usuarios del polideportivo, a todos los niños y que puedan estar acompañados de los padres de familia. Va a estar funcionando obviamente en el periodo de servicio que se ha abierto el polideportivo. De los 2 a los 12 años, entonces por supuesto que tienen que estar vigilados y cuidados, tienen que estar bajo techo también y son juegos muy especiales, muy bonitos y en un material que queremos ser resistentes siempre y cuando se encuentre el protegido. El proyecto en sí logramos con Marco, el arquitecto de la municipalidad, que se le diera la importancia del caso y no se hizo un galerón simple, sino que se hizo un galerón acorde al asunto, con sus bancas para que los padres de familia puedan estar ahí cerca y cuidar a los niños, con servicios sanitarios acordes al proyecto y creo que es una de las obras más importantes que va a tener este polideportivo. Esta obra tiene una inversión de 33 millones de colones y se espera que esté concluida a finales de enero. En el polideportivo se hizo porque es un lugar seguro, donde hay vigilancia y se da más protección a los juegos y porque también es gratis, ninguna persona paga por entrar al polideportivo, lo que da acceso a que muchas personas, muchos niños de todo el cantón puedan venir aquí en el momento en que quieran y eso es importante para nosotros, que no sea una obra para un grupo determinado, sino que es una obra comunal. Son cinco años de muchísimas luchas, como ustedes escuchaban anteriormente, sin embargo aún hacen falta recursos, hacen falta recursos para comprar esos juegos especiales que estarán instalados en esa estructura que ya se levanta acá en el polideportivo. Por esa razón los miembros del Club de Leones hacen un llamado a la población y a todos esos empresarios para que se sumen a esta iniciativa. La nueva administración, digamos, hablemos del alcalde, don Jeffrey, nos ha dado la oportunidad y realmente nos está ayudando, donde ellos se comprometieron a hacer la obra gris y es la que estamos viendo al fondo. Por eso nosotros como Club de Leones estamos agradecidos, pero ahora viene una etapa mucho más fuerte. Nosotros somos simplemente, el Club de Leones es como un grupo de trabajo que tiene esas ideas, pero que necesita el apoyo del pueblo. Hoy llamamos al pueblo de Pérez Celedón a decirle que aquí se va a hacer una obra muy importante para los niños, para que se puedan divertir, estén bien seguros, pero que necesitamos hoy el apoyo tanto de la gente como de la empresa privada. Nosotros, el Club de Leones tiene cerca de 6 millones, pero esta obra vale más de 17 millones, lo que es colocación de los juegos. Entonces, ya lo que es la obra gris, eso lo colocó la municipalidad y repito, agradecerle a Jeffrey el esfuerzo que hizo y que ya nos lo está haciendo. Y es de todos, porque el Polideportivo es de todos, ahora ocupamos la ayuda. Pueden ayudarnos con lo que gusten. ¿Qué pasó con las vallas? Estamos en eso, tenemos aquí en la valla que pusimos aquí, hay unos cuantos patrocinadores que estamos seguros, que ya ellos nos dieron el sí. Lo que no nos han dado el sí del todo, no los podemos poner por ahora, pero las vallas van a ser independientes y se van a colocar aquí alrededor del parque infantil. Sí queremos pedirle ayuda a los empresarios que nos ayuden, que no nos abandonen, que este proyecto es de toda la comunidad y que no nos dejen solos en esto. De alguna forma vamos a salir, aunque tengamos que pedir prestado, pero le agradecemos más si nos pegan una ayudadita y colocan su valleta aquí de la empresa. 88-26-2444 es mi número, 88-26-2444 con Luis García. Ahí yo les digo cuánto vale la valla, dónde la ponemos y toda la cosa. Y yo sé que nos vamos a poner de acuerdo y ayúdenos, por favor. Aquí en SNS Noticias, por supuesto, estamos dando seguimiento a esta construcción desde un inicio y prácticamente como les mostramos en las informaciones anteriores, ya hay un avance bastante importante. Dentro de enero y febrero prácticamente se esperaría que ya la obra gris esté concluida y así también el Club de Leones pueda tener el juego de niños que será instalado acá para el uso de todas esas personas que se acercan al polideportivo. Estaremos muy pendientes de los detalles y del avance de esta importante obra. ¡Gracias!